En esta edición de Entrevistas Metal Index, compartiremos con todos ustedes una de las charlas más interesantes conociendo a uno de los músicos más influyentes de la escena rock venezolana de los últimos tiempos. Conversaremos con Jan de Oliveira, el reconocido vocalista y fundador de una de las más importantes bandas de la historia del rock venezolano, Candy 66, y que se encuentra inspirando a sus fans a seguirlo en su nuevo proyecto, Raze. Parte de la gran historia de este importante artista, la podrás disfrutar en esta increíble charla. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todos bienvenidos a otro episodio de Metal Index. Mi nombre es Washington Ibañez y en el día de hoy tenemos el honor de presentar a uno de los responsables del crecimiento, desarrollo y expansión de rock alternativa en Venezuela. Y nos atrevemos a decir que su banda ha sido una de las mejores de la historia del rock en Venezuela. Y hoy día está trabajando con su proyecto solista y personal llamado Raze. Hoy damos una cálida bienvenida a Jan de Oliveira, fundador, voz, guitarrista y compositor de la banda Candy 66. Bienvenido Jan a Metal Index. ¿Cómo estás? Hola Washington, gracias. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Metal Index. Un placer estar con ustedes aquí hoy, sin duda. Bueno, estamos creo que más que emocionados por tenerte aquí. Ha sido referente para la historia del rock alternativo. Personalmente te considero un ídolo, te consideramos un ídolo, ya que tu música siempre ha estado en nuestras vidas. Fue parte del desarrollo como adolescente y yo creo que parte de la generación XM de Venezuela lo considera así. No, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por tu palabra. Antes de continuar, los invito a todos a suscribirse a nuestro canal Metal Index. Dale click a la campanita para que no te pierdas absolutamente el contenido variado que tenemos para ofrecerte. Bien, Jan. Quiero ir poco a poco desgrosando todo lo que ha sido la banda y lo que ha sido, bueno, lo que es Candy 66 principalmente. Me voy a ir bastante atrás por aquellos 90, esos años finales donde hubo una explosión radial, televisión, un movimiento bastante amplio en Estados Unidos que repercutió fuertemente en Venezuela y estoy hablando de la época de New Metal. Nuestro país estaba pasando por un momento en cuanto a movimiento incentivo desde entonces por el gronche. Pero tú sabes que ese movimiento del New Metal lo cambió todo. Creo que Candy 66 fue parte de todo esto y la cual en su base. Pero yo creo que con tus propias palabras me describa cómo surgió la banda y cómo conociste a todo el line-up que hoy es Candy 66 y lo que fue antes Candy 66 en su principio. Dale, dale. Bueno, primero, gracias por las palabras muy generosas al principio de tu intervención. Nosotros siempre fuimos personas clase media de la ciudad de Caracas. Todos vivíamos cercanos y estudiábamos en el mismo colegio. Y en el año 92 empezamos a explorar la música debido a que en el colegio donde estudiábamos había habido una especie de verbena y yo personalmente había visto una banda de rock, de versiones, de oscuro covers. Nunca había tenido la oportunidad de estar cerca de una banda de música, menos de rock. Y eso como que generó un impacto en mí y me despertó la curiosidad de querer saber cómo era posible que una guitarra sonara así, hiciera el chan, 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 chan. Creo que eso fue la chispa. De hecho, escuchar el palm muting de la guitarra generó como que algo en mi cerebro como que, wow, tengo que saber qué es eso. Y el sonido del bombo, lo recuerdo todavía, de esa banda que era la banda de un colega músico, también mencionando, un gran músico que se llama Arturo Soto. Su banda de colegio, se llamaba Kindergarten. Ellos tocaban diferentes versiones y tocaron una versión de Iron Maiden de Be Quick or Be Dead. Y me encantó, yo no conocía Iron Maiden, no conocía, no sabía nada, era un chico, tenía 12 años. Y bueno, en ese momento, te estoy hablando del año 91. Finales del año 91 y fue justamente cuando explotó en el 92 la revolución de los años 90 del grunge. Entonces empezamos por ahí. Por ahí empezó todo, por ahí empezó nuestra incursión. Antes de ir al metal, empezamos por la música alternativa. Pero inmediatamente, cuando empezamos a escuchar bandas y a tener instrumentos en las manos, nos fuimos directo al océano del metal. Y lo que más escuchábamos todos eran bandas como Ocean Osborne, Black Sabbath, Iron Maiden, pero hasta morir. O sea, éramos fanáticos y todavía soy fanático y todos somos fanáticos de Maiden. Este, una de las grandes bandas. Megadeth, Metallica, pero mucho más Megadeth que Metallica. Nos gustaba mucho más Megadeth que Metallica. Metallica también, por supuesto. Digamos como que empezamos por los grandes, ¿no? Por las grandes bandas, las grandes diferencias. Sí. Y después aparecieron en nuestras vidas. Sí, dime. Me acuerdo, tú estás hablando que hablaste de Verbena y eso, aquellos primeros años. Mi primer encuentro con el rock en vivo fue un festival que hubo en Maracay, que fue la primera vez que Molotov visitaba Maracay y estaba de sorde público con su disco Plomo Revient. Eso fue bañales, estaba control machete activo. Y yo me acuerdo que yo fui, yo fui con permiso, porque yo tenía como 12, 11 años. Y yo me acuerdo que fui con los permisos de los amigos de la cuadra y yo cuando llegué a ese concierto, yo digo, pero qué clase de evento es este. Primera vez en mi vida que yo iba, y ahí fue donde yo principalmente me enamoré del rock. Claro. Yo ya sí había escuchado rock, o sea, yo tenía mis discos, mis cassettes, pero una cosa es escuchar y una cosa es sentir. Sí, sí. El popo que te atraviesa el pecho, sentir una guitarra. Es verdad, es verdad. Es impresionante cuando te enamoras de la música desde ese punto, desde esa perspectiva, porque es una forma muy visceral y como muy honesta, ¿sabes? Es un sentimiento muy honesto, muy natural, muy natural. Es una reacción, realmente. Entonces, así, bueno, empezamos en la música Washington de la misma forma, ¿no? Este, qué casualidad. Pues fíjate, luego en la investigación, yo creo que el secreto de Candy y de nuestras vidas en la música tuvo que ver en el hecho de que nosotros investigamos mucho, o sea, nosotros escuchamos mucha música y en esa época escuchamos mucha música, pero mucha, me refiero a mucho, o sea, yo básicamente dejé de estudiar, apenas empecé a escuchar música, dejé, o sea, en el colegio todo fue mal. Hasta el momento yo era un alumno regular con tendencia a buenas notas. Hasta ese momento, después, lo que fue tercer año, cuarto año, quinto año de diversificado, bachillerato, yo raspé todo, o sea, fue malísimo para mí porque yo lo que hacía, mi cabeza era dedicarse a aprender a tocar guitarra y aprender a componer y entender qué era lo que estaba pasando en el mundo, descifrar los códigos musicales a través de las producciones musicales, porque así fue que yo aprendí a, 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 todo lo que sé musicalmente lo aprendí a través de la música. O sea, no tuve profesores, ninguno de nosotros tuvo, eh, educación musical. Eh, entonces, claro, nos costó más y tuvimos que dedicarle mucho tiempo y entonces, claro, nos fuimos al fondo. Empezamos a escuchar bandas, eh, de todo, de, bandas que estaban en el underground, eh, que no estaban solamente en la, en la parte de arriba de lo comercial. Escuchábamos Melvin, se escuchábamos Motahony, escuchábamos localmente La Puta Eléctrica, escuchábamos Derby Tattoo, escuchábamos, eh... Sentimiento Muerto, o algo así. Sentimiento Muerto, no. Fíjate que nunca, nunca hicimos click con esa banda, porque ya nos parecía un sonido más limpio y nos parecía un sonido más de hace daño, pero sí hicimos mucho click con La Muy Bestia Pop, con Dermis Tattoo, con... con bandas como, recuerdo en la época, Gladys Cordero, eh, de Venezuela, La Candida Virgen, eh... Todas esas bandas a nosotros. Liquid. Bueno, Liquid ya, ya... Fueron compañeros. Sí, 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 pero ya Liquid vino después. Fueron compañeros de historia. Sí, 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 fue una banda que ya salió cuando ya estaba, cuando ya existía Candy. Yo te hablo esto, esto que te estoy hablando, es cuando nosotros estábamos empezando, estábamos empezando, no existía Candy, estábamos, no existía ni siquiera la otra banda que se llamaba No, donde yo fui baterista, y José Alejandro era guitarrista, y Frank, el guitarrista, y el otro guitarrista de Candy, era cantante. No existía nada, eso, o sea, estoy hablando de esto, fue el inicio, pues, que era... que es básicamente lo que determina, hasta el día de hoy, nuestro estilo de componer. Que nosotros, de alguna manera, cuando empezamos en la música, empezamos escuchando la música alternativa, que realmente era la... O sea, a mí me parece que en los años 90, en el principio de los años 90, nació realmente el... O sea, el género rock alternativo es un género universal, porque todo lo que es fuera de un esquema, como por ejemplo, hard rock, punk, metal, heavy metal, gótico, pop, pop rock, todo eso son géneros establecidos. Todo lo que esté por fuera es alternativo, y no necesariamente es una banda de rock, puede ser un artista como Lorde, ¿entiendes? Que es pop, un artista pop, pero en su momento, si no hubiese sido tan producido, hubiese sido un artista alternativo, como lo era Björk, ¿entiendes? Por ejemplo, y no estoy comparando Lorde con Björk, porque no tiene nada que ver, no me vayan a odiar por eso, pero, o sea, hago la comparativa porque son artistas que de repente buscan otro tipo de sonidos, no sean por los mismos, por la misma tipo de producción, ¿cómo se llama? clásica, o la fórmula ya reconocida. Entonces, el género alternativo existe desde siempre, desde, por ejemplo, Sonic Youth, que es una de las grandes influencias de nosotros, es una banda que siempre fue alternativa, pero cuando ellos existían desde los años 80, y en ese momento no se hablaba de género alternativo, ¿entiendes? O sea, después se habló del género rock alternativo, como las bandas que no eran metal, pero que tampoco eran hard rock o pop rock, ¿entiendes? Por eso que yo digo que el género, ese tilde rock alternativo, está siempre, siempre fue muy mal utilizado, en mi opinión, porque yo pienso que el rock alternativo realmente eran todas esas bandas que no hacían lo que ya estaba, ¿cómo se llama? creado, y fue por eso que la revolución de la música grunge fue la bandera de ese género rock alternativo, porque ellos eran esa otra opción que no tenía nada que ver con el glam, que no tenía nada que ver con el gay metal, que no tenía directamente, o sea, que tenía un sonido diferente. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que fue por ahí, por ahí empezamos nosotros. Eso, fue un punto que tú dices, el grunge, yo creo que el 91-93 fue también como la explosión, que tiene muchos subgéneros en la música, y se generaron muchos subgéneros en la música, y yo creo que, a partir de eso, ha sido influenciado ustedes, y han sido influenciadas muchas bandas en Venezuela, sobre todo, a través de la mano del señor Félix Ayueva, y hoy día Max Manzano, que fueron los que de verdad apoyaron a esa nueva generación, a través del festival Nuevas Bandas, y el festival Nuevas Bandas, fue el que les dio la mano, ganaron un festival, pero fue el impulso, para ustedes, para ganar su primer disco, P.O.P., que fue por allá, estoy hablando casi, año 98, 99, y fue un éxito tan rotundo, que ustedes, abrieron lo que sería, para mí personalmente, uno de los mejores festivales de rock, que ha asistido en Venezuela, como es el llamado, Caracas Pop Festival, Jan, cuéntame, ¿cómo fue ese desarrollo de su primer disco, y cómo fue, cuando ustedes vieron, tanta gente, parada y apoyándolos, debajo de una tarima? Sí, definitivamente, el festival Nuevas Bandas, fue un gran impulso, para el Cante 66, ellos nos dieron, como premio, la masterización del álbum, nosotros ya veníamos grabando, nuestro álbum, antes de entrar al festival, y lo que el festival nos ayudó, fue a masterizarlo, no, a reproducirlo, ellos lo reprodujeron, hicieron 500 copias en físico, que era caro, en la época hacerlo, y nos ayudaron con la distribución, de esa primera, bueno, nos entregaron 500 discos, nosotros después, después empezamos a distribuir, ese fue el premio, de haber ganado el festival, pero realmente, el premio, de haber ganado el festival, fue, lo que significa ese festival, hasta el día de hoy, lo que es, que es una gran vitrina, ¿verdad? para cualquier músico, gane o no gane el festival, porque, pienso que es una tarima, o era, y, y, quiero creer que todavía lo es, lo que pasa es que, estamos pasando por momentos difíciles, en Venezuela, y yo sé que el festival, está, ha sido afectado por eso, pero, la visión de Félix, y de todo su equipo, yo soy un, una persona que, que, que apoya, al, al 100%, el trabajo de ellos, porque yo creo que, es un festival que, le da vida, a la movida musical, y le da, rotación, le da movimiento, este, y eso fue lo que pasó con nosotros, nosotros cuando llegamos ahí, y tocamos, a partir de ahí, empezaron a pasar las cosas importantes, realmente, así que, sin duda alguna, para apoyar lo que dijiste, eh, hay que darle el mérito, efectivamente, a las bandas, porque, en el caso de Candice in Seed, en específico, y yo sé que no todos los casos son igual, este, pero en el caso de Candice in Seed, en específico, fue una gran ayuda, no solamente porque reprodujeran, el, el disco, sino porque, nos ayudó, a darnos visibilidad, de repente, esa visibilidad, que, que después, podía, podía darnos la llave de acceso, para que grandes productoras, como Evenpro, nos permitieran, abrir el concierto, de, de, de Korn, y Papa Roach, luego, ya, hablando un poco, un poco sobre el Caracopo Festival, Washington, que te puedo decir, mira, ese fue el concierto, más importante, de la carrera de Candice in Seed, hasta, hasta la fecha, sin duda, fue el trampolín, eh, se sintió, vertiginoso, y, bueno, no sé si sería, se sintió, con mucho vértigo, eh, no sé si, si se puede decir así, me acuerdo, me acuerdo, cuando tú abriste el concierto, te dices, muevan ese culo, ahí, eso fue, un desnague total, me acuerdo, si, si, o sea, te digo lo del vértigo, porque, o sea, se sintió como, como bien riesgoso, todo, o sea, desde que, desde que salimos, antes de salir a la tarima, había gente, eh, con la banda anterior, que eran los retóndos paranoicos, les cortaron las cabezas, porque nosotros, sabíamos que íbamos a salir a la tarima, y, y, podíamos, pasar algo similar, entonces, de alguna forma, teníamos como ese miedo, eh, pero cuando estábamos, antes de salir a la tarima, este, empezamos a escuchar, Candy, Candy, en la primera fila, y yo, ahí fue cuando yo le dije a los muchachos, le dije, miren, sabes qué, este, no importa nada, si nos lanzan fuerte, ese era el miedo mayor, que te lanzaron fuerte, 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 una moneda, una moneda, bastante fuerte, bastante fuerte, si, exacto, exacto, si, yo le dije a un buen coñazo, yo le dije, mira, sabes qué, vamos a salir a cortar cabeza, vamos a salir a matar, y vamos a pisar el acelerador, el fondo, no importa lo que pase, o sea, los primeros minutos, son cruciales, si salimos cagados, si salimos con, ¿cómo se llama?, con titubeando, este, nos va a ir mal, entonces, nos montamos a la trima, y arrancamos con lo que me hace así, que era, en el momento era una de las canciones más fuertes del repertorio, y bueno, este, funcionó, la gente reaccionó, la gente necesitaba gasolina, querían rock, querían vacilar, querían brincar, querían desgastarse, querían gritar, drenar, y nosotros traíamos algo que a ellos les servía, entonces, este, la mezcla fue explosiva, este, fue un concierto que duró 45 minutos, casi una hora, y yo lo recuerdo, yo lo que tengo en mi cabeza, los recuerdos que tengo son, no durarán ni tres minutos, así de rápido se me pasó el concierto, y así de rápido se me borró de mi, de mi memoria, porque fue tanta la adrenalina, que mi cerebro, de alguna manera, lo, como que lo suprimió, o sea, fue un momento, podría decirte, que hasta surreal, porque no lo recuerdo tanto, porque fue como un, este tipo de cosas que te pasan, tienes un trauma, que, que tu cerebro, como que deja ciertos fragmentos, fue tanta emoción junta, ese día, ese momento, que lo que recuerda, son pastos recuerdos de mi memoria, recuerdo pocas cosas, una de las cosas que más recuerdo, es que la tarima era caliente, era una tarima súper calorosa, y era una tarima gigante, imagínate, o sea, este, yo creo que era la temperatura, que tenía yo, por lo menos el cuerpo, o sea, yo sentía mucha adrenalina, y claro, los nervios y todo, pero, pero una vez que pisas la tarima y sales, no hay nervio, o sea, ahí, se acaba eso, sabes, el miedo se acaba, por eso, la tarima tiene un, un efecto curador, tú tienes algún tipo de enfermedad, o estás decaído, tienes una, un, sí, tienes algún problema, y te montas una tarima, y es como, ese rush de adrenalina, es demasiado potente, es interesante, pero bueno, ese concierto, le sirvió, a Candice César de Impulso, a partir de ahí, 40 mil personas, en el territorio venezolano, descubrieron, Candice César, estaban quienes la conocían, pero era la minoría del público, y a partir de ahí, se confirmó, en la primera gira, que fue el Rancho Tour, por todo el país, este, y de ahí en adelante, pues, fue repetir y mejorar, repetir y mejorar, y hasta el día de hoy, que estamos, todavía, repitiendo y mejorándonos. Sí, bueno, primero, eh, el Festival Nuevas Bandas, ha sido una ventana, para bandas, que se proyectaron, a nivel internacional, ya que estoy hablando, de Amigos Invisibles, a, a La Vida Boheme, ustedes, Vinidoc Versus, creo que, la agresión, si no me acuerdo, por aquellos 90, los Caramelos Sanuros, a los Mentas, de verdad, que ha sido, un movimiento, muy principal, para, para todo este, a, nivel musical, ahorita se conoce, en Venezuela, ya como me dijiste, Caracas Post Festival, fue un éxito total, tanto para ustedes, para las bandas nacionales, internacionales, como para nosotros, el público, saber que en Venezuela, se podía hacer, este, este tipo, esta magnitud, de, de eventos, de música rock, ya después, de ustedes, a obrar el éxito, con P.O.P.E., y el Caracas Post Festival, vienen del 2003, y creo que entran al estudio, con su disco positivo, otro éxito nacional, e internacional, ya que, es la primera vez, que creo que, el Carly graba, su primer video, video oficial, del tema, llamado F.E., y creo que con este disco, llega inclusive, hasta girar a Estados Unidos, que recuerdas, ya de aquellos años, bueno, el show de Estados Unidos, fue con el pop, fue antes de la más, fue antes de la más, este, pero, es verdad que, el primer videoclip oficial, de la banda, viene, de la mano del disco, a positivo, fue un video, dirigido por Marcelo Tautín, que es un gran músico, productor, mencionando amigo, este, de años, él fue el que dirigió el video, este, y bueno, teníamos el respaldo de la disquera, estábamos firmados por una disquera, o sea, tuvimos esa experiencia, tuvimos, ser una de las pocas bandas, creo yo, en el país, que tuvo la experiencia, de poder, trabajar con una disquera, haciendo una banda de rock pesado, que eso, y, y, es totalmente loco, no, este, pero, y esto va, a la pregunta número uno, que tu hiciste, que no te respondí, este, estábamos viviendo, en el, en los años, eh, 2000, algo, que, que, que en el momento, la gente, porque eso hay que rescatarlo, y, hay que ser críticos, y ser honestos, en el momento, la gente criticaba, o sea, este, se quejaban, de que, como es posible, que, las bandas, eh, estas bandas de New Metal, eh, sean, sean más comerciales, que, están desvirtuando el metal, que no es metal, pero, lo que no estaban viendo, esas personas, que, yo diría, eran como que, los más clásicos, los más conservadores, de, 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 de las comunidades, internacionales, porque no solamente, pasaba en Venezuela, esa crítica, es que, tuvimos la oportunidad, todos, los que nos gusta el rock, de que, el rock, estaba en las carteleras mundiales, estuvo por, casi cinco años, en las carteleras mundiales, el número uno, bandas de rock pesado, eso no, no había pasado nunca, eso no pasó nunca, porque los Beatles, no eran una banda de rock pesado, ¿entiendes? O sea, era una banda, de música, agradable, en el sentido, de que, sus melodías, eran muy comerciales, o sea, les podía gustar, a cualquier tipo de personas, no pasa lo mismo, con el rock pesado, ¿ok? que no es para, o sea, no es para el gusto, digamos, de, de todo el mundo, porque, no a todo el mundo, le gusta, de repente, un grito, o, como una banda rasgada, no naturales, o una grita rasgada, haciendo, no sé, un dillento, ¿sabes? o un doble bombo, o cosas así, entonces, tuvimos la oportunidad, de, de vivir eso, y, y se acabó rápido, se acabó rápido, porque era natural, que se acabase rápido, pero, en esa época, tuvimos la oportunidad, de, de ver, de escuchar bandas, este, de, que traía una producción, este, influenciada, en bandas como, entera, en bandas como, eh, laxaba, eh, y que esos sonidos, influenciar, que influenciaron, en bandas como, deftones, como, como, un chamber, como, como, Nine Inch Nails, como, es que, inclusive, Jan, ya que tú, estás hablando de influencia, hasta, sepultura, de hacer un thrash metal, bastante bueno, a través, y, después, con su disco, Roots, sepultura, también, totalmente, y eso, fue parte, de, de la música, de aquellos años, sepultura, sepultura, a lo que venía, sepultura, sepultura, influenció muchísimo, a bandas como, Korn, entiendes, el, el, Korn, ellos, 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 hablan de entrevistas, hablando del Roots, este, un disco que, sin duda, es un disco, que cambió la historia, este, que aportó, yo no diría que cambió, pero aportó mucho, a la historia, del, del rock, moderno, el Roots, de sepultura, yo lo escuchaba, uno de mis discos favoritos, de hecho, es un super ánimo, este, tiene una esencia, de verdad, bastante particular, ese disco, no, me encanta el K-O-C-D también, pero, pero el Roots es muy especial, pero, el, a lo que voy, es que, tuvimos esa dicha, no, de, 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 de que, de que pasaban esas cosas, y, y, y hago ese comentario, porque, llegó un punto, que, que, que las disqueras empezaron a pensar, bueno, tenemos que firmar bandas de rock pesado, y nos firmaron a nosotros, en Venezuela, este, una banda de rock pesado, en el trópico, siendo firmado, por una disquera comercial, que tenía en su catálogo, bandas como, Caramelos de Cianuro, y artistas mucho más comerciales, de balada, pop, de, de pop, de música folclórica, y, en el catálogo, de repente, canta el 66, una banda que, no es heavy metal, no es clásico, no es, sabes, no es, no es, no es una banda, este, que hace, honores, al, al classic, heavy metal, o al, o al metal clásico, pero es una banda que, al igual que muchas, traduce, en su sonido, todas las influencias del metal, clásico, como, bandas como, las que mencionamos antes, Megadeth, Slayer, Sepultura, Pantera, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, importante, Black Sabbath, es muy importante, en la historia de Cana el 66, este, como una gran referencia, pero al mismo tiempo, están todas esas bandas, y están, lo que te decía, la, de la generación, de la revolución grunge, o sea, yo estaba escuchando discos de Ozzy, el Back Up The Moon de Ozzy Osbourne, en un CD, y me saltaba después, a, no sé, a un disco, a un álbum, de Mod Honey, o al Bleach de Nirvana, este, entonces, de alguna forma, nosotros, crecimos, naturalmente, escuchando esas dos vertientes, y por eso, la música de nosotros, tiene esa conjugación, este, y bueno, nada, o sea, obviamente, nosotros también, fuimos muy alienados, con la explosión del New Metal, este, y, y, vivimos en, en bandas como, Korn, Deftones, eh, Incubus, algo, que, que, que nos llamó tanto la atención, que quisimos ir por ese camino, ¿no? Muy bien, porque, eh, pues me parecía, como que, el camino a seguir, era como lo natural, nosotros teníamos, teníamos las influencias, que ya habíamos recopilado durante esos años, eh, de escuchar todas estas bandas, y después, cuando llegamos al momento, de que sentíamos alguna seguridad, para hacer música propia, eso era lo que salía de Washington, era natural, ¿sabes? no, o sea, era muy normal, hacer una canción, y que se escuchase, como una canción de, o sea, que, 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 que se pareciera a Korn, o se pareciera a Defton, es muy natural, porque, nosotros escuchábamos, a esas bandas, a la, a todo, o sea, todo el día, o sea, en, estoy hablando de, yo creo que finales de los 90, cuando salió Korn, fue como en el año 97, 96, 97, a partir, sí, a partir de ese primer disco, o sea, yo, yo, yo caí durísimo con esa banda, hasta el día de hoy, me parece una de las bandas, más legendarias de la historia, Korn, eh, y, y bueno, este, consumimos mucho eso, entonces, claro, era normal que sonáramos, parecidos, o iguales, o que nuestros, nuestros sonidos tuviesen, tanta referencia, de, de ellos, de ese tipo de bandas, de Defton, de Korn, y a mí me parecía, absolutamente normal, y, y súper positivo, porque, yo pienso que cuando tú eres joven, y, bueno, hay gente que tiene el talento, para separarse, y lograr, tener su propio sonido, desde, desde la raíz, pero, la mayoría no, entonces, nosotros somos parte de esa mayoría, la mayoría empieza, haciendo sus canciones, y se parecen a las canciones de otros, ¿sabes? Por la referencia, la influencia, entonces, ese fue el caso de Candy, nosotros teníamos, este, muchas influencias de bandas, eh, anteriores a, a estas bandas de New Metal, pero realmente, cuando salió el New Metal, fue algo que, como que, sentimos como que, ok, por aquí en el camino, vamos a explorar, hacia ahí, y, y, y por eso el primer disco de Candy, tiene cosas que suenan, que se parecen a Korn, que se parecen a Defton, y a mí me encanta, me encanta porque, siento que es algo natural, o sea, yo, cuando salimos, mucha gente decía, se parecen a Korn, se parecen a Defton, y yo, yo les decía, gracias, gracias, vamos, vamos por buen camino, pues entiendes, o sea, está bien, o sea, de pinga, pues, o sea, a mí me gustaba que me dijeran eso, no, no me molestaba en ningún momento, o sea, yo, yo estaba feliz de, de saber que, que estábamos haciendo algo, que, que realmente podría, estar en, en el camino que queríamos, que era como que, explorar esa dimensión, que esos grandes artistas, estaban, de alguna manera, viviendo, y fue, a finales de 2000, fue que empezaron, bueno, yo creo, a finales de los 90, y todos los primeros años del 2000, que empezaron a, a llegar a las carteleras mundiales, bandas como Korn, bandas como Limpisky, bandas como, y, 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 y nosotros estábamos ahí, viviendo eso, y, bueno, absorbiendo todo lo más posible, por eso es que, el primer disco de Candy, es un disco, alienado, es un disco, para drenar las influencias, y, lo que más se va a escuchar, en ese disco, es, las influencias, de lo que estaba más reciente, pero, también hay muchas cosas, en ese disco, que se escuchan, la, la influencia, de lo que fue el grunge, ¿entiendes? este, entonces, el primer disco de Candy, hay que ser honestos, hay que decirlo, a mí no me molesta, es decir, es un disco, alienado, pero tenía que ser así, para que nosotros pudiésemos llegar, al, al disco del sonido, el disco del sonido, que es el que tú mencionas, es el disco, a más, ya cuando llegamos ahí, ya nos, un poquito más maduros, ya empezamos a desprendernos, y a entender, como músicos, teníamos que tener, un sonido propio, y, la parte más difícil, de la carrera del músico, conseguir esa identidad, entonces, bueno, fue un trabajo, difícil, interrumpido, por el paro petrolero, este, por, cosas sociales, que estaban pasando, en el país, que influenciaron, el álbum también, y que hicieron, que ese, ese disco, tuviese un sonido, bastante visceral, pero sí, efectivamente, el disco más, yo creo que, es el disco, que marca la diferencia, en nuestra carrera, y a partir de ahí, la banda, comienza, realmente, su carrera, de producción musical, porque el disco, oh, vuelvo y digo, es un disco humilde, que, lo hicieron unos chicos, unos críos, este, que estaban experimentando, sin embargo, salieron canciones buenas, como solo, este, que de repente, una de las canciones, himno de la banda, y, y bueno, pero solo era una canción, por ejemplo, Washington, yo te digo, cuando yo la escribí, y la compuse, era una canción, que, la primera vez que yo grabé, las voces de esa canción, yo escuchaba, lo que yo había hecho, en el estudio, lo detestaba, no me gustaba, para nada, y yo decía, verga, esto es una copia, de Defton, esto es una copia, esto también es una copia, de Defton, o sea, la voz, y entonces claro, regrababa, la voz, la regrabamos, este, en la misma sesión, borramos todas las tomas, y le dije, déjame volver a grabar, y traté de cantar, sin emular, sin hacer, como que, esconder la voz, canté con mi voz, y quedó la maqueta de solo, que fue la maqueta, que nos abrió todas las puertas, realmente, en las radios de Caracas, que ganamos un concurso, de la 92.9, en Caracas, gracias a esa maqueta, este, y, y nos pusieron en rotación, diaria, en esa emisora, en la 92.9, fue la, fue la primera emisora, que nos apoyó, que nos dio espacio, este, después vino la mega, la hot, pero, la 92.9, fue la que nos abrió las puertas, y, fue gracias a que, a eso, pues a que, estaba pasando eso en el mundo, y nuestro sonido, de alguna manera, se relacionaba con, con eso que venía, porque estábamos totalmente alienados, pero, intentamos darle un poquito, de carácter, una de las canciones, que de repente, se separa un poco más, de esa alienación, o, o influencia, es esa canción, solo, que tiene un sonido, un poquito más candy, ya, este, llegamos a, a conseguir, de suerte, y de carambola, porque, no teníamos la experiencia, pero, fue esa decisión, en el estudio, donde, yo me di cuenta, y, José y Alejandro, también se dieron cuenta, y, dijimos, se tiene que cantar, más honesto, se tiene que cantar, más real, así suene feo, porque, yo no soy, el chino moreno, ni, ni lo voy a hacer, ni puedo pegar su grito, este, y no tengo esa voz, entiendes, entonces, voy a usar mi voz, para cantar, para cantarlo, y quedó la maqueta, y bueno, funcionó, tuvimos suerte, sí. Bueno, inclusive, yo creo que, cuando tú estás hablando, de identidad, que te salían, para decirlo así, las cosas tan natural, voy a hablar, ahorita, de un disco, que para mí, es bastante especial, y que yo creo, que es, el mejor disco, de Candy 66, a mi parecer, y yo creo, que yo, tú vas a estar, de acuerdo conmigo, pero antes de eso, la banda, pasó por un momento, muy oscuro, creo que muchos, ustedes, como que rompieron, las amistades, es una cosa, muy delicada, para hablar aquí, empezó a reclutar, gente de otras bandas, como creo, que ahí estuvo, Alejandro de Liquid, y que inclusive, hasta Candy 66, se atreve, a trabajar con un DJ, que es DJ Leda Teaga, me acuerdo mucho, cuando, Fran Delgado, entra de esto, y creo que Fran Delgado, lo cambia todo, absolutamente todo, con Wiphone, este disco, Evolutio, es un disco cargado, de muchos sentimientos, cambios, agresividad, melodía, pero es un disco, bastante progresivo, a mi parecer, una banda, completamente distinta, que te llevó, Jan, a hacer este disco, tan variado, y creo que inclusive, llegaron a trabajar, con el gran Felipe Grube, si, si, bueno, como tú lo dijiste, Candy 66, se separó, de los hermanos Morante, quedamos Frank, Alejandro y yo, no supimos arreglar, las diferencias, que teníamos, mayormente, fueron problemas, de comunicación, es increíble, como la comunicación, es lo que, es lo que, o sea, está en todos los problemas, del ser humano, o sea, la falta de comunicación, y bueno, como éramos, sencillamente, personas comunes, caímos en esa trampa, y no supimos lidiar, bien con eso, y, y nos separamos, este, y, bueno, sí, tardamos, tardamos, años, en rearmar la banda, en rehacer las canciones, en ver qué íbamos a hacer, porque yo, yo le decía, Alejandro y yo hablábamos, Alejandro Martínez, y yo hablábamos, de que, las canciones tenían, o sea, el disco que, el disco que sucede a más, a más, a positivo, tenía que ser un disco, mejor, tenía que ser un disco memorable, épico, que, que la gente no, porque si lo sacábamos, y no era así, la gente nos iba, a destruir, ¿sabes? como que, bueno, pero, se separaron, no es lo mismo, la cagaron, o lo que sea, entonces, de verdad que le metimos, mucho ensayo, mucho corazón, y, lo primero fue, buscar un baterista, eh, hicimos una audición, fueron, 32, bateristas, a audicionar, de diferentes partes del país, de Maracaibo, de Puerto la Cruz, de San Cristóbal, de Caracas, de San Antonio de los Altos, de Valencia, eh, de Puerto Ordaz, este, y, bueno, uno de ellos, era de Caracas, y era Guillermo Moreno, este, Guillermo, en ese momento, no era quizás, el mejor de todos, los bateristas que audicionaron, o sea, pero tenía algo, que, los demás, no tuvieron, y era que, Guillermo, estaba abierto, a trabajar, eh, y, y era un baterista, en formación, entonces, yo, yo le dije a la banda, a Alejandro, a Alejandro, y a Fran, yo creo que, va a ser más fácil, trabajar, con Guillermo, a que, a que trabajar, con un baterista, como el, baterista de Verona, que fue otro, de la producción, lo que era, un crack, sonaba brutal, de verdad, este, pero ya tiene su técnica, ya está armado, ya, ya está formado, y yo, y nosotros necesitamos un baterista para Candy, no necesitamos un baterista, formado, en Candy, sino necesitamos el baterista, de, para Candy, que suene, como nosotros queríamos que sonara, y iba a tener que cambiar su mindset, y le íbamos a tener que romper su, su escuela, y su formación, entonces, referimos a agarrar Guillermo, que, de alguna manera, fue muy honesto con nosotros, y tocó, al pelo, era un monstruo también, o sea, muy buen baterista, pero tenía, las ganas, de adaptarse a Candy 66, y lo manifestó, ¿entiendes? lo manifestó, y, técnicamente, lo manifestaba, entonces, yo, pues me encerré, con Guillermo, Alejandro y Fran, cuatro días a la semana, durante cuatro meses, todas las semanas, ensayábamos, con dos baterías, yo estaba mandado, una batería, adelante, de la batería de Guillermo, y él iba tocando, y íbamos corrigiendo, íbamos ensayando, hasta que, hasta que quedó, este, y salió el sonido, del nuevo Candy 66, donde Guillermo, hizo una muy buena versión, de las baterías de Gustavo, haciéndole un, o sea, respetando el trabajo, de lo que se hizo con Gustavo, no es, nunca desvirtuándolo, o sea, siempre como que, honrándolo, y agregándole, mano, mucha mano, mucho repique de mano, que Guillermo, era un diablo, con las manos, o sea, era súper rápido, con las manos, este, y eso no lo teníamos, eso era el aporte, que él daba, además de muchas otras cosas, era súper habilidad, era, era, no tenía límites, era muy creativo, era una persona súper creativa, fue ahí, que nació el disco Evolupio, en esos cuatro meses, en esos cuatro meses, ya cuando estábamos armados, luego, en, ya estábamos, ya salía la batería, entonces claro, necesitábamos un guitarrista, antes tocábamos con dos guitarristas, y yo no, no me había puesto en la cabeza, que tenía que tocar, yo la guitarra, no, o sea, o sea, Candy siempre fue, el cantante con la voz, y las dos guitarras, entonces había que buscar un guitarrista, y Felipe estaba trabajando en el violante, y, ahí fue cuando lo conocí, y siempre tuvimos muy buen rollo, hasta el día de hoy, y bueno, le dije, Paco, este, le dije, mira, porque no, porque no ensayas con nosotros, este, de repente, tú eres muy metalero, tú eres muy metalero, de repente, de repente, coño, le cae vieja la banda, vamos a probar, y fue perfecto, fue perfecto, tuvimos, tuvimos una, una química muy buena, ensayamos, este, con él varias veces, y se quedó, y estuvo, con nosotros, esa primera vez, solamente, como seis meses, después, se, con su trabajo, no pudo seguir, y se salió, en esos seis meses, grabamos, este, dos canciones, que fueron, Vivo por Vivir, y Resurrección, que, que es donde graba, Felipe Gruber, en el disco, de Evoluti, esas guitarras, parte, son, eh, guitarras, grabadas por, Frank Pulgar, Felipe Gruber, y mi persona, estábamos los tres, tocando ahí, este, en el disco, en esas dos canciones, después Felipe se sale, este, y, eh, yo agarro la guitarra, o sea, yo dije ya como que no, no podemos seguir con esto, o sea, tengo que agarrar la guitarra, para resolverlo, y, y bueno, a mí me encantaba tocar la guitarra, este, empecé a ensayar, empezamos a ensayar, empecémos a ensayar, y es ahí cuando entra el LED, este, para buscar, reforzar un poco, ese posible, espectro, que nunca se había explorado, en cambio, era, también la inserción, la entrada del LED, fue, maravillosa, este, fue un experimento, nosotros le habíamos puesto, de repente, mucha, o sea, le dimos mucha caña, al LED, o sea, como que le dimos palo, pues, o sea, al principio, al igual Guillermo, Guillermo también, la formación fue dura para él, pero, ambos, se adaptaron muy bien, grabaron, hicieron un gran trabajo, o sea, imagínate, Guillermo grabó el disco, Voluntio, y grabó Nueva Guerra, para mí, un par de álbums, brutales, dentro de mi escografía, también coincido contigo, el disco que más me gusta, es el Evolutio, este, y lo grabó Guillermo, y bueno, que nos dejó ese, digamos, ese legado, de ese trabajo, que, que no eran baterías tan fáciles, porque era un disco más progresivo, fue bastante progresivo, hasta técnico, sí, sí, bastante técnico, sí, 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 pero bueno, fue eso lo que, fue la vía que encontramos, para poder, hacerle frente a A positivo, no era fácil hacerle frente a A positivo, porque fue un disco con mucho éxito, este, pero bueno, entonces, mira, fíjate, pasaron cosas como que, grabamos estas dos canciones, y lanzamos Vivimos por Vivir, y Vivimos por Vivir, se ha convertido, se convirtió en la canción, más sonada en radio, de Cante 66, hasta la fecha, o sea, nunca había una canción, que haya sonado tanto en la radio, sí, en Venezuela, la canción que más sonó en radio, fue Vivimos por Vivir, y la segunda, fue Somos Otros, las dos de la Evoluta, ¿entiendes? Entonces, luego, sin Felipe, empezamos a grabar el resto del disco, y, grabamos canciones sin nombre, que somos otros, y ahí la guitarra sí, antes de entrar ahí, reclutamos a Alejo, ¿ok? Es que yo creo que estoy contando la historia mal, porque, a ver, porque ha sido tantos años, este, ha sido, o bastante años, sí, 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 no, no, me ubico, me ubico cuando, cuando Felipe ya se sale, este, nosotros, ya, eh, estábamos con, él también entró, él entró justo después, eh, ah, no, exacto, Felipe se sale, y después vamos con Alejo, ¿ok? Este, en la síntesis, nosotros metimos a Alejo, Likwes, porque, Alejandro, porque nos lo encontramos en un ensayo, el rock and fall, y, bueno, lamentablemente, Manuel había fallecido, todos estábamos muy afectados por, por esa gran pérdida, Likwes fue una de las grandes bandas, del New Meter, de Venezuela, y era una banda que compartimos mucho, y siempre tuvimos muy buen rollo con ellos, este, eh, cuando nos conseguimos a Alejandro, después de la muerte de Manuel, en una conversación muy espontánea, quedamos con, el cobre, marico, deberíamos hacer algo juntos, y bueno, ahí mismo yo le dije, no quieres tocar teclados en cambio, y el bicho, de una, dijo así como, si, yo no sé, yo sé, yo toco algo de piano, pero, yo no puedo adaptar, y, hacemos algo, y así fue, este, me dimos a Alejo, para la síntesis, pero inmediatamente, este, como, no recuerdo bien el orden de los factores, pero, sé que, fue, coincide un poco, con el final de la era, de la era de Frank Pulgar, este, miembro, pues, yo, yo diría, muy importante en la historia de Candy, Frank, eh, porque le daba el toque, salvaje, a la música, este, con su grito, este, y su performance, un, excelente performance, yo diría, el mejor performer, de todos los 66, siempre fue Frank, hacía un show, brutal, o sea, este, su performance en vivo, era bastante, lo daba todo, era muy, era muy bueno, este, pero bueno, Frank, también, estaba empezando a tener problemas, con la disponibilidad, y nosotros queríamos, más, 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 y él nos comentaba, como, coño, se nos, se nos iba, se le iba a complicar, seguirnos al ritmo, entonces, yo recuerdo, que tuvimos una conversación, donde, decidimos, como que, lo mejor era, seguir sin él, y, y él, dijo que estaba bien, que lo entendía, y, 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 para adelante, pues, nunca hubo un mal rollo, de verdad, con Frank, siempre las cosas fueron, bastante, ligeras, y, yo creo que él siempre pensó, en la banda, y, y, bueno, sé, que, 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 de repente, no fue fácil, para él tampoco, dejar la banda, este, pero de alguna manera, fue una decisión, que, que se tomó en conjunto, en esa época, en Caracas, si, entonces, bueno, ahí, este, ya yo entro en la guitarra, y Alejo pasa a la guitarra, y, entonces, queríamos alguien para la síntesis, porque, teníamos en la cabeza, que ese disco tenía que ser, súper épico, y queríamos cargarlo, cargarlo de producción, queríamos un disco súper producido, y, bueno, ahí fue cuando entró Let, Let llega a, a nuestras vidas, a través de un mensaje de Facebook, ofreciéndose para ser guitarrista, y, sabes, nadie, casi nadie nos escribía, para ese tipo de cosas, este, él fue uno de los pocos que nos escribió, para él, para eso, y, nada, yo le respondí como que, mira, no estamos buscando guitarrista, estamos buscando tecladista, ¿te interesa? Y dijo que sí, y, bueno, este, no fue difícil, que es lo que te comentaba antes, perdón, no fue fácil para él, que era lo que te comentaba antes, porque, le, le exigimos mucho, de entrada, y él no tenía la experiencia, de, 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 de ser un, un synth guy, o sea, una persona para, para la synth, y se le hizo complicado, pero, pero bueno, siempre, una de las cosas que él le hace, y, y hay que reconocer, es que, siempre le puso mucho corazón, a todo lo que, lo que ponía, o sea, este, entonces, eso lo, lo, lo hizo un miembro, eh, oficial de la banda, o sea, el cariño, el, el aprender, el instrumento, comprar equipo, invertir en su equipo, siempre estaba pendiente, de, de sonar mejor, de tener los mejores parales, para estar más cómodo, o sea, de verdad que, sabes, quería, quería, crecer dentro de la banda, y para nosotros fue, brutal, contar con, con él, con su creatividad, y bueno, hasta el día, hasta el día de hoy, sigue con nosotros, y, y ha hecho un gran trabajo, este, de verdad que sí hay que reconocerlo, eh, entonces, bueno, ahí ya si entramos al estudio, grabamos temas como, Nacios y el Hombre, El Monstruo, Eh, El Camino de Una Vez, Veneno, eh, fueron sesiones, que se grababa, ese disco se grabó, eh, Washington, en las madrugadas, ese disco se grabó, siempre en las madrugadas, porque yo trabajaba, hasta las 7 de la noche, en, en una productora en Caracas, tenía un trabajo, normal pues, un trabajo, de producción de audio, en un estudio, y me liberaba siempre a las 7, 8, llegué, entonces, llegamos a, 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 a otra de las cosas que era importante, era, tener un estudio, conseguir un estudio en Caracas, que fuese tan bueno, como el de la disquera aquella, flamante, que nos había firmado, que tenía un estudio increíble, que fue donde se grabó, en la MASS, la MASS se grabó en un estudio, alucinante, que tenía la TICU, en el Country Club, en Caracas, sí, después de grabar, el Evolutio, y haciendo la gira, este, Alejandro Martínez, decide emigrar, para España, y quedamos sin bajista, y fue cuando vimos, que teníamos la necesidad, de tener, un, un bajista que fuese, igual de bueno, o que pudiese hacer, el trabajo, en la banda, y bueno, yo conocía a Ray, de haber trabajado, con Verona, en su disco, como productor musical, de algunas canciones, de ingeniero de mezcla, y bueno, sabía que era un buen, bajista, tenía buenos equipos, y fue de esa forma, que, que, nada, lo llamé, le dije, quiere formar parte, de la banda, como un hipster, y me dijo, wow, sí, yo siempre he seguido a Candy, y bueno, fue algo bastante natural, y hasta el día de hoy, pues, hemos, hemos trabajado, con Ray, de una manera, bastante eficiente, y, ha dado un gran aporte, también, este, empezamos con la preproducción, del álbum, de una vez, se tomó, aproximadamente, unos, tres años, hacer ese disco, se grabó, en el estudio backstage, de la ciudad de Valencia, fueron sesiones, que se hicieron, de madrugada, algunas de día, la sesión, con Ray, por ejemplo, se grabaron, todos los bajos del disco, en una madrugada, porque no teníamos más tiempo, y, bueno, fue bastante intenso, este, pero, ese disco, es muy especial, porque, creo que, a nivel de sonido, es uno de los discos, que, mejor suena, de la, de la banda, o sea, fue un reto personal, para mí, como productor musical, como ingeniero, este, poder tener un disco, que sonara, más competitivo, sobre todo, cuando ya, estamos, escuchando cada vez más, discos, con una calidad sonora, tanto dentro de Venezuela, como fuera, impresionante, entonces, tienes que estar dentro, de ese, de ese juego, para, para, para competir, ¿no? Y no, y no quedarte atrás, ya que, el público, siempre demanda mucho, eh, en Nueva Guerra, trajo canciones, muy especiales, como Antisocial, Hombre, Hombre de Paz, Noventa Star, algunas, a cuatro kilómetros, Invisible, que es una de las canciones, más importantes, de la carrera de Candy, también, eh, y bueno, fue un disco, que se hizo una gira, este, muy extensa, eh, ya después de eso, eh, vinieron los planes de emigrar, de todos, de todos, y empezó, RAI, primero, después fue Gustavo, después, eh, fui yo, y después vino Let, eh, José Leandro se quedó en Venezuela, y, durante todos esos años, eh, no pudimos organizarnos, para hacer más álbums, sino sacar sencillos, eh, y fue como nació, Numa Violencia, bueno, antes de emigrar, eh, todavía estuvimos unos años, en Venezuela, por lo menos unos, cuatro añitos, estuvimos juntos, e hicimos Numa Violencia, Sombras en el Sol, pero ya después, cada quien se, se, se fue del país, y, y bueno, nos tuvimos que reinventar, la forma de hacer música, y es como nace, desde otra ventana, el proyecto, que, 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 básicamente, pudimos publicar, este año, entre el año pasado, y este año, mientras estamos trabajando, en el próximo álbum, de la banda, que ya lo estamos grabando, y que esperamos publicar, en el 2022, bueno, ah, bueno, eso es primicia, eso, no sabíamos mucho, sí, sí, correcta, en el 66, bueno, y mientras tanto, tú estás con tu proyecto, Raze, que es algo bastante, personal para ti, sí, sí, de hecho, hace, hace un par de días, el 10 de diciembre, saqué el álbum, publiqué el álbum, ya entero, con las ocho canciones, y bueno, este año, mientras, pasaba todo esto, y, con Candy, estábamos, en el proceso de grabación, yo, me atreví, a explorar un poco, por fuera de la banda, por primera vez, en más de 22 años, nunca había tenido un proyecto paralelo, siempre le he dedicado, mi vida musical a Candy, y bueno, tenía estas canciones, que de alguna manera, sabía que, no pertenecían a Candy, este, por el género, eran ideas que, se habían quedado por ahí, entonces, quería, ponerlas dentro de un proyecto musical, que, tuviese, calidad, y bueno, me preparé para, hacer las piezas audiovisuales, con equipos de trabajo, que me ayudaran, traté de, armar un disco, con canciones, que me llenasen, y bueno, Ray significa, en mi futuro, en la música, porque, a través de él, voy a publicar más canciones, y voy a seguir explorando, no solamente con el rock, sino con otras cosas, este, es un proceso, es un proyecto, experimental, de un proyecto de experimentación, a la par de Candy 76, porque Candy 76 continúa, y, la idea, es que los dos proyectos, sean paralelos, no, limite uno, al otro, o por lo menos, esa es mi idea, siempre, siempre ha sido, lo que he tenido en mente, pues, la banda sigue grabando, estamos haciendo, el álbum número 5, y, y esperamos, próximamente, poder publicar material, bueno, de verdad, que todos estos seguidores, están en ese servicio, los esperan con ansias, es un hombre muy ocupable, es vocalista, guitarrita, es productor, escribe, tienes tu familia, tienes tus dos, tus dos bandas, de verdad, Jan, es un honor, un privilegio, tenerte aquí, en Metal Index, ya que, para nosotros, tú quedas en los libros, de la historia de Venezuela, como uno de los músicos, fundamentales, del desarrollo rock nacional, gracias a tus compañeros, los hermanos Morante, Ray, Gustavo, Legar Tiaga, todo el crew, de Candice 66, por ser una de las mejores bandas, de rock de Venezuela, y Latinoamérica, pero, antes de irnos, quisiera que nos dieras un mensaje, para todas esas personas, esos chamines, a niños que algún día, u otra forma, están en el mundo, de hacer música, y quieran cumplir, con todos sus sueños, como ustedes lo hicieron, con Candice 66, No, bueno, muchas gracias, por tus palabras, en nombre de todos, de Gustavo, de José, de Ray, de Led, y de todos los 66, de mío, muchas gracias, el honor es nuestro, de estar aquí, este, estamos, muy emocionados, Gustavo, se lanzó, unas baterías increíbles, para este nuevo álbum, de verdad, viene muy fuerte, es un álbum, que rescata, el sonido fuerte, de la banda, esa es la buena noticia también, y bueno, el mensaje para todos es, persigan sus sueños, porque, la vida es una sola, este, y, nada es imposible, las expectativas, a veces son traicioneras, por eso es que las expectativas, hay que, saberla, invitar a la fiesta, de vez en cuando, y a veces no, es mejor experimentar, es mejor vivir, probar, equivocarse, fallar, reírse, disfrutarlo, llorarlo, eso siempre va a ser, como, como, mi consejo, como que, este, luchen, con sus sueños, sea cual sea, así, sean sueños ilógicos, o imposibles para otros, este, y, y, y eso, más que todo, o sea, lo hago, lo hablo desde la perspectiva del músico, del instrumentista, del músico, del, del chamín, que tiene ganas de hacer una pista de rap, pero tiene miedo, porque no sabe que va a decir el papá o el hermano, este, entonces, bueno, eso, persigue sus sueños, y, y es ahora o nunca. Hay que hacer, hay que atravesar todo, porque la vida es una sola, y la vida es muy corta, como para, para estar pensando, qué van a decir, qué van a opinar, y eso es que es el momento de, de hacer las cosas, si las quiere hacer, hay que hacerlas, y punto. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Jan, y gracias a ustedes, y para todos aquellos que están, por primera vez, viendo Metalinex, no olviden suscribirse a nuestro canal, dale click a la campanita, para que no te pierdas, de todo el contenido, para ofrecerte, semana a semana, sin más nada que decir, mi persona, Washington de Bañez, Jan de Oliveira, Portugal, hasta luego. Chau. Eres tú, las huellas que sigo, el camino me di,